Un grupo de más de 40 familias pertenecientes al programa Puente recibieron sus certificados que acreditan su paso exitoso en el taller de habilitabilidad, Hacemos la Casa Nuestro Gar. Este programa consistió en la reparación de viviendas y la entrega de colchones y camarotes a los vecinos más vulnerables del programa Puente. La ceremonia de entrega se desarrolló compartiendo un desayuno en familia. Junto a los beneficiarios asistieron autoridades del municipio, del FOSIS y Mideplan. En representación del Ministerio de Planificación asistió Felipe Muñoz quien destacó el importante paso que dieron estas familias. Para nosotros es un honor estar acá, compartir con los vecinos, compartir con los dirigentes, compartir con el equipo municipal que hicieron un muy buen trabajo y también ver un poco y poder sondear y conversar con los propios beneficiarios del programa, su impresión respecto a los beneficios, a cómo fue el proceso de construcción, de trabajo en sus casas y saber de boca de ellos, digamos, de que quedaron conformes y quedaron contentos con las soluciones que se les dio. Quienes recibieron su diploma explicaron al Canal 39 la importancia de haber integrado este taller, de que gracias a este pudieron mejorar su calidad de vida. De que cambie para la gente pobre, que los ayude, porque donde yo vivía se me mojaba todo, pasaba frío, pasábamos hartas cosas con mis hijos. ¿Con este programa se solucionó eso? Sí, gracias a Dios estoy feliz de lo que me han hecho en mi hogar. Estoy muy contenta porque me hicieron varios arreglos en mi casa y yo no estaba en buena situación, porque soy yo jefa de hogar, ya, y los trabajos de repente tengo y de repente no tenemos trabajo estable. Entonces yo tengo que dar muchas gracias, estoy muy contenta porque me han apoyado bastante aquí. Súper bueno porque no contamos con la ayuda de tener un camarote para los niños, que nosotros tenemos tres hijas, entonces tenemos un espacio chiquitito de la pieza que teníamos y nos sirvió harto la ayuda que nos otorgaron. Por su parte, José de Algo, profesional del programa Puente, valoró el hecho de que estas familias hayan logrado importantes avances en sus viviendas. Mira, aquí estamos con Patricia, que es una más de 60 familias del castillo, que han recibido un aporte importante en un programa de gobierno que es mejorar la calidad de la vivienda y el hábitat dentro. Pero aquí lo más importante, más que ese proyecto que es un derecho, es el compromiso que estamos estableciendo con los dirigentes, que al final, para avanzar más y mejorar la calidad de vida, tiene que haber un compromiso, un compromiso de la gente que vive en el sector. En la actualidad, en nuestra comuna, cerca de 1.400 familias son intervenidas mediante el programa Puente, que cuenta con 30 apoyos familiares que acompañan a estos pintaninos en el camino de mejorar sus condiciones socioeconómicas. ¡Gracias!